rápidamente. ¿Eso cómo lo hemos aplicado en Aragón Radio? Bueno, pues con esta otra fotografía de cómo me como un elefante. ¿Alguien sabe cómo se come un elefante? Cuidado que la frase no tiene tontería porque es una frase que se utiliza en el mundo de los negocios. ¿Alguien lo sabe aparte de Emiliano? Nadie. Tengo otro regalo. ¿Quién ha dicho que sí? Exactamente. Perfecto. Tienes otro regalo. Siento que no es un USB porque ya no me han dado más USBs, pero tienes otro regalo aquí para luego. ¿De acuerdo? Simplemente un fin ya pero corporativo para que nos hagáis publicidad de la Corporación de Radio Internet. ¿De acuerdo? Bueno, exacto. Se come poco a poco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros hace un año y medio, dos años casi, y esta es la única transparencia un poco de palabrejas. Y luego os lo enseñaré, un diagrama de pensamiento que hicimos con una reunión que convocó nuestra directora Rosa Pellicero. Esas son todo palabras de las que no me voy a meter porque me voy a hablar de ISO 20000, ISO 27000, de ITIL, de BALAITI, de TOGAF. TOGAF sí porque lo veis aquí escrito en el esto, pero tampoco tiene mucha importancia. ¿De acuerdo? Bueno, pues de todo eso hemos cogido simplemente una palabra, que es esto. Y esta es la arquitectura empresarial que hemos utilizado. ¿De acuerdo? O estamos utilizando poco a poco. Entender que nosotros no, desde la dirección técnica, en este caso Emiliano y ahora Laura San Nicolás, y los que trabajamos dentro de la dirección técnica, no vamos a la puerta de nuestra directora de la radio, o de nuestro director de la corporación y decimos, oye Ramón, oye Rosa, mira, que es que me dice TOGAF que no sé qué. Y me va a decir Rosa o Ramón, anda, coge la puerta y vete a tomar café a ver qué me dices después. Lo intentamos llevar al término para que nos lo entiendan y para que lo podamos poner en práctica. Esto nos daría para hablar una semana entera. ¿De acuerdo? Pero bueno, simplemente es el núcleo fundamental de lo que es TOGAF, son estos circulitos que no nos vienen al caso. Vamos a ponerlo claramente como lo hemos conseguido llevar un poco a la práctica en Aragón Radio. ¿De acuerdo? Bueno, pues ha habido cosas, siguiendo esa metodología, yo os digo que nosotros en Aragón Radio... ¿Cuánto me queda? ¿Vale? Tres minutos. Vale. Nosotros somos jóvenes, cinco años en Aragón Radio. El laboraje intenta poner una radio en marcha, pues se la podríais preguntar a Emiliano Berno, director técnico, a Juan Rocha que está aquí, dirección técnico de la radio, a la propia Rosa. Los tres primeros años no podíamos hacer más que poner la radio en marcha. Pero después sí que nos pusimos a pensar cómo podemos mejorar la radio para todo lo que os he comentado antes de reducción de costes y de todas las mejoras que tanto Eduardo como David como Fernando os han contado. Y hablando con Emiliano, yo quería venir el último, aunque debería haber venido al principio, porque fue esto, el origen de todo. Pero así habéis visto que la arquitectura empresarial, que os comento en dos palabras, ha dado origen a todo lo que os han comentado mis compañeros de mesa. Y una de las cosas de origen fue una reunión que hizo Rosa Pellicero, en este mismo auditorio, no sé si te acordás, Rosa, y nos salió un diagrama de pensamiento que es esto, y aquí en el medio, no sé si lo veis, no se llega a ver muy bien, pero bueno, aquí pone Aragón Radio 2. Y no existía Aragón Radio 2. De acuerdo, entonces siguiendo esa metodología y siguiendo muchas cosas, construimos Aragón Radio 2. Mis compañeros han hablado y habéis visto los logotipos, yo tengo aquí un móvil, no es un iPad, voy a irme a la competencia, que en este caso es Android, de acuerdo. Esto, que hay muchos que tenéis móviles, es la aplicación de Aragón Radio y Aragón Radio 2 en los Android, y hasta en los iPad. Si esto lo hubierais buscado hace tres meses, en Aragón, o sea, en el marketplace de Android, solo salía EITB, los vascos, y nosotros una o dos semanas después. Pero es que la aplicación de la televisión y radio vasca no la hizo la EITB, ahora creo que ya existe. La hizo una persona del país vasco que le gustaba programar para Android, de acuerdo. Y esta aplicación que hemos sacado para Android hace unas semanas o hace unos meses, también salió de estas reuniones que os estoy comentando y de estas reuniones de aplicar a arquitectura empresarial. De acuerdo. También aquí os he querido poner más ejemplos, pero bueno, como nos vamos ya del caso de tiempo, bueno, ahí he visto, he hecho una fotografía, la había puesto, pero no merece la pena. He puesto otras cosas, pero los ejemplos más palpables son los que han contado David, Eduardo y Fernando antes que yo. De acuerdo, por eso yo solo había traído esos dos ejemplos. Por lo tanto, para concluir una charla que nos llevaría días hablando porque es bastante complicado, y esto sí que va en inglés y lo siento, la arquitectura empresarial, el EA, Enterprise Architecture, es negocio, estrategia y tecnologías de la información. De acuerdo, todo unido, ahí lo batimos, intentamos hacer lo mejor posible, en este caso, lo mejor para todos vosotros y que nos podáis oír. Y que nosotros hace dos años cuando hablábamos, y yo me acuerdo que con Rosa lo hablaba, yo decía, oye, que yo quiero irme a Nueva York y si tengo roaming y me lo quiero pagar, ponerme la aplicación y oír Aragon Radio sin ningún problema, eso hace dos años sería imposible, o era una un poco, pero que vas a llevar un móvil con una aplicación, que parece raro lo que estoy diciendo, que ahora es lo más normal del mundo. Bueno, pues salió la idea y la hemos puesto en marcha un poco entre todos, con diferentes casuísticas para cada uno de nosotros, de los que están en esta sala, compañeros de trabajo, nosotros. Pero bueno, os lo quería contar un poco a los que no estáis metidos en la casa, porque es complicado. ¿Qué nos ha llevado esta arquitectura empresaria? A una cosa que se llama las cinco IEs en inglés, que es lo que lo veis ahí, bueno, creo que desde el fondo se ve, que nos lleva a cosas de hacer imaginación, cosas de la tan famosa innovación, bueno, pues nosotros hemos hecho pequeñitas cosas de innovación, pero hemos hecho también cosas de innovación. Cosas de ingenuo, cosas de implementación y cosas de integridad. Y tampoco nos hemos vuelto locos. En el tema de implementación hemos salido también un concepto que se llama el Occams Razor, es decir, la navaja de Occams, que no voy a preguntar lo que es, pues lo explico directamente porque no me quedan más regalos. ¿De acuerdo? Entonces, la navaja de Occams es simplemente, que tampoco nos volvemos locos si hacemos la arquitectura, mega arquitectura extrañísima. No, no, que muchas veces a lo mejor lo más sencillo es lo más innovador, y eso también lo quería compartir más que nada con la gente joven. ¿De acuerdo? Y que cuando salgáis de hoy, quitando los dos que os habéis llevado, los dos regalos, el próximo año ya intentaré convencer a Rosa para ver si podemos sortear un iPad o una cosa de staff, que os llevéis por lo menos a algo que os sirva en el futuro. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros hemos conseguido, o bueno, estamos intentando conseguir de una estructura, el dibujo está en inglés, pues un poco desorganizada, a otra estructura un poquito más organizada. ¿De acuerdo? ¿Y nuestro futuro cuál es? Bueno, pues eso es un poco niveles de madurez de arquitectura empresarial, la optimizada sería la que está coloreada, la que no tiene nada de arquitectura empresarial estaría a la izquierda, y nosotros, si realmente fuéramos, bueno, somos sinceros, estaríamos, voy a hacer otra vez un zoom diferente, no estaríamos, por supuesto, estábamos hace tres años en la no definida, estaríamos en medias entre la doc y la repetible. Pero esto se nos escapa del... Pero, ¿nuestro futuro cuál es? Es seguir trabajando con la arquitectura empresarial, porque eso lo que nos va a llevar es trabajar con las empresas asociadas con las que trabajamos y entregar productos a todos vosotros que podáis utilizar en el futuro y poder sacarle provecho. Con eso ya he terminado, he intentado ser, he intentado un poco la charla que no fuera tan pesada, porque era el último, y como siempre hago en mis charlas, los que vienen a mis charlas ya me conocen, los compañeros que han venido a Madrid-Barcelona a otras charlas ya me conocen, esta transparencia la pongo siempre, cambiándolas gracias a quién. Entonces, en este caso, gracias a Dirección de Cartev y Dirección de Aragon Radio por poder hacer en lo posible todo esto, poquito a poco, lo que hemos podido y lo que haremos en el futuro, a la Dirección Técnica de Cartev, que en este caso fue mi jefe, que fue Emiliano, y ahora actualmente está Laura, está por aquí, pero me imagino que no querrá levantar la mano. Y por supuesto a los compañeros de departamento y a vosotros por aguantarnos hasta el último momento de este día, aparte que falta el cierre, me acuerdo. Y por eso, muchas gracias, tenéis los datos aquí, tenéis las presentaciones en internet, nos tenéis aquí en este mismo edificio, para cualquier cosa, los que no nos conocíais hasta ahora, pero bueno, que sepáis que esta es vuestra casa, vuestra tele, vuestra radio, en este caso vuestra radio. Así que nada más, muchas gracias. Gracias. Bueno, nos queda poquito tiempo, de hecho vamos un poco pasado, porque han ido retrasándose. Yo solamente quería indicar que la multicanalidad, de lo que se habla aquí, aunque lo hemos hablado desde un punto de vista ingenieril, realmente es, todos somos consumidores de contenidos, todos, absolutamente todos, ¿no? Realmente la multicanalidad es conseguir lo que quiero, cuando quiero y como quiero. Ese es el objetivo. Y para ello somos necesarios, tanto lo que es la parte de ingeniería, como vosotros, lo que sois los creadores de contenidos, los gestores de contenidos, ambos dos son necesarios. Por último, no sé si tenéis algún tipo de pregunta, tanto de la parte técnica, como incluso de la parte de redes sociales, porque tenemos otro punto de vista, dentro de esta mesa, diferente al que se ha realizado en la anterior mesa. No sé si al respecto. Yo voy a cerrar con una pregunta únicamente, que es una pregunta que, bueno, la voy a lanzar a la mesa, porque los conozco a todos ellos, he trabajado con todos ellos, he tenido el placer de trabajar con todos ellos, y les voy a poner un aprieto, aprovechando la amistad, ¿vale? Aquí se ha hablado mucho de muchas cosas durante las mesas, las audiencias, cómo funcionan, cómo se trabaja, pero, bueno, anteriormente las redes sociales son o no son importantes, pero yo quería preguntaros una cosa, de aquí, todos habéis levantado la mano, casi todos, cuando hablaban del Facebook, cuando hablaban, bueno, del Twenty, etc., ¿cuántos de vosotros pagáis en Internet? ¿Cuántos de vosotros pagáis? Por aplicaciones. No por comprar eso, sino por aplicaciones, por ejemplo, Spotify. Por Spotify, por contenidos. ¿Alguien las series las paga? ¿Alguien las ve? Uno, dos, tres... Pero eso no es legal. De hecho, a ver, la policía, por favor. Gracias por descubrirte. Le puedo devolver cuando quieras el USB. La cuestión es que, efectivamente, hay muy poquita gente que esté pagando por esos contenidos, ¿no? Las series perdidos... Bueno, Héroes, voy a poner una casa de aquí. Héroes, una serie que se hizo famosa, que tuvo mucho éxito, bueno, Héroes se ha dejado de dar porque nadie la ve. Pero, en cambio, en Internet es un éxito. La pregunta es, ¿hay una nueva temporada? No. No hay una nueva temporada. Porque los contenidos, si no se pagan, al final el modelo desaparece. La pregunta que hago mis compañeros, a ver si alguno se atreve, es, ¿cuál es el modelo de negocio? Como digo, es una pregunta complicada, pero es que os incumbe, tanto a vosotros, si alguien quiere levantar la mano, estará encantado, tanto a vosotros, como a ellos. Porque aquí hablamos de tecnología, hablamos de cosas. He dicho modelo de negocio, ¿eh? Negocio es la palabra. Que sepas que estás contratado cuando quieras. No, 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 lo has dicho claramente. Pero el iPhone está muy barato, ¿no? Todas las características del iPhone. ¿Perdona? ¿Tienes un iPhone, eh? ¿Perdona? No. Las canciones valen 0,99 céntimos. Bueno, pero a mí, yo por ejemplo, soy comprada de discos, si es que los veo a un precio asequible. Tal cual están, me parece abusivo. Discos, películas, series, y si no, las compraría. Pero no me parece que sea un precio real el que hay actualmente. Ese es el único... El único problema es el precio, pero estaréis de acuerdo que, por ejemplo, ¿vas a conciertos? ¿Y cuánto te vale la entrada? Pero más o menos, no media. ¿Eh? Sí, no, no, sí. Pero vamos, de un grupo así de media, más o menos, 20 euros, 30... Eso al final son casi 30 canciones. Pero el problema es el modelo de negocio, es decir, ¿cómo haces que sea rentable? El precio es más barato, que hay más gente. Eso es lo que está haciendo Apple a día de hoy, es la única forma que está triunfando. Pero Apple lo que ha hecho ha sido que la tecnología la ha hecho propietaria. No puedes hacer nada si Apple no quiere. Es el único modelo. Eso quita totalmente la libertad, ¿no? La coarta, ¿no? Yo quería decirte que el problema, como bien dice mi compañera de clase, es el precio. Y el problema de que el precio esté tan alto es la gente que se quiere lucrar de un trabajo que no es suyo. Si yo, por ejemplo, hago música, yo he gastado mi dinero en hacer mi música y yo mi maqueta la he regalado. En el caso de que un disco tengas que pagar al distribuidor, es que va todo por el tema de las gays y todo esto. Hay gente que se quiere lucrar de algo que no ha hecho nada. Es un tema complicado para tocar aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Es un tema complicado para tocar. Yo creo que de ahí viene el problema de que las cosas sean tan caras y que haya menos demanda en ese sentido. O sea, es que es... No hay menos demanda, ¿eh? Lo que pasa es que la demanda es ilegal, pero no hay menos demanda. La gente sigue consiguiendo las canciones y sigue consiguiendo las películas. Pues demanda ilegal. Es que es lógico. Si tú te puedes comer un plato de macarrones gratis, un plato de macarrones por 20 euros... Y encima para comerte gratis lo tienes en casa y no tienes que ir a la tienda... Es normal en España, ¿eh? En otros países no tanto. Sí, sí, pero aquí estamos en España. Sí, sí. Un momento, pero pienso en una cosa. Si te comes muchos macarrones gratis, a lo mejor llega un día que no hay macarrones. Y a lo mejor te merece más la pena pagar un euro y puedes seguir comiendo toda la vida que atracarte ahora a platos de macarrones gratis. Pero yo quería decir que a lo mejor si... Pero nadie puede vivir de ello. Yo lo que quería decir iba un poco por ahí. Yo, por ejemplo, no me voy a comprar según qué discos, no por el propio disco ni por el propio grupo, sino por todo lo que hay ahí detrás. Por toda la industria que representa... que hay detrás de ese disco y por toda la gente que se está lucrando de ese disco. Entonces, si realmente nos ofreciesen un contenido que estuviese libre de todo este parásito que engloba el audiovisual, que son empresas intermediarios, que productoras, salvajes, empresas de derechos de autor, etcétera, etcétera, que se lucran con todo esto, a lo mejor, pues, poder...